Pero que al comprarse una imprenta, por extraña alquimia, todos estos prófugos, estos altos funcionarios, gobiernos represores, se convierten en seres celestiales a los cuales no se los puede ni contradecir a riesgo de atentar contra la libertad de expresión. Es que no estamos viendo la realidad, por favor. No estamos viendo sus islas, en el caso de Chile, sus múltiples negocios. Es que no han revisado la historia, su descarada complicidad con las dictaduras del continente, su involucramiento frontal en campañas electorales, como en Perú, Uruguay y el propio Ecuador. Es cierto que ha perdido poder esta prensa y ya no puede ni sacar presidentes, pero hace daño. Y más allá de eso, es la falta de ética, la falta de profesionalismo, la manipulación, la utilización de su poder mediático. Tenemos que defender todo esto en nombre de la libertad de expresión. Basta de engaños sociales. Nos han hecho demasiado daño. América Latina ha vivido de engaños sociales. Creer que votar cada cuatro años es tener democracia, por ejemplo. Están defendiendo estos medios no la libertad de expresión, sino la libertad de extorsión. Están defendiendo el estado de opinión, donde ellos mandan, ellos juzgan, ellos legislan, ellos gobiernan, frente al estado de derecho, donde los que mandan son los ciudadanos y sus representantes legítimamente elegidos en las urnas. No somos intolerantes con la prensa, que será lo que publiquen mañana los medios de siempre. Somos y debemos ser intolerantes con la mentira, la corrupción, la ausencia de democracia, el que nos nieguen el derecho a la información. La tolerancia de América Latina con estos vicios, con respecto a estos vicios, es que nos mantienen en su desarrollo. Hemos ser intolerantes con la mentira, la corrupción. En América Latina, la prensa miente y manipula, parándose en la libertad de expresión. Y nadie dice nada. Y se defiende hasta la mentira en nombre de la libertad de expresión. Cuando hasta el Evangelio nos dice, solo la verdad nos hará libres. Tengo miedo que nos salga el tema Cuba con la potencia que requiere hoy día. Yo les comenté ahora cuáles eran los temas que íbamos a tratar. Y obviamente, mi mojador le dijo, claramente vamos a hablar de Cuba. La pauta nos ayuda. Si me preguntan, siempre me preguntan de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de política exterior, pero, o sea, si me preguntan de Cuba cuando no pasa nada, obviamente hoy día van a hablar de Cuba. Exacto. Antes de que partamos, para poder mandar el comunicado por los cuatro, ¿cuál son? Ya, estamos claros. Ya. Mónica, vuelvo a decirles, estoy de acuerdo con que puedan manifestarse pacíficamente en todas partes del mundo. Veo que allá se protegen las manifestaciones bastante más que acá. ¿Usted cree que en Cuba se están protegiendo las manifestaciones, señor Jaume? Mónica, hasta el día de hoy no he escuchado ningún globo ocular roto en Cuba. No he escuchado ninguna persecución ni ningún asesinado. Hay reporte. Por lo tanto, yo les pediría... Hay reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, de la ONU, respecto de violaciones severas de ataques a los grupos LGTBI, de ataques a la disidencia de presos. No tengo ningún problema en condenarla. ¿Se violan los derechos humanos en Cuba, señor Jaume? Mire, condeno las violaciones a los derechos humanos en Cuba y en cualquier parte del mundo también... Es que eso es genérico. Eso es genérico. Todos condenamos... No, no es genérico. Perdón, todos condenamos las violaciones a los derechos humanos. Perdón que la interrumpa, Mónica, ya que usted no me deja hablar. ¿Qué parte de condeno a las violaciones a los derechos humanos en todas partes del mundo, incluyendo Cuba, no escuchó? Lo puedo condenar, pero ¿sabe qué? Me molesta el doble estándar, porque en este país hoy día, la familia de Manuel Rebolleo todavía está a la espera de la justicia, las violaciones a los derechos humanos en este país. Se siguen dando todos los días, pero parece que a algunos periodistas en este país les interesa mucho más lo que pasa en Cuba y lo que pasa en otras partes. No así en Palestina, por supuesto, ni en Colombia. No lo he visto tan preocupado. Yo lo condeno en todas partes, pero también lo condeno particularmente en Chile y a mí me encantaría que como se trata del resto del mundo, se tratara en nuestro país donde hay impunidad e inmunidad también gracias a los medios de comunicación. Me preocupa en Chile, me preocupa en Cuba, me preocupa en China, en Nicaragua, en donde sea, señor Jaume. Estoy hablando de política exterior y la pregunta entonces, es muy simple porque vamos a seguir debatiendo el tema. Bueno, vamos a seguir debatiendo el tema. Bueno, vamos a seguir debatiendo el tema. Bueno, vamos a seguir debatiendo el tema.